Hace rato, hijos de puta, casi se me sale mi lagrimita de hombre, y en vez de agüitarse, se rieron de mí, culeros. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Me acordé de una historia de mi papá, güey, casi lloro. Y el hijo de su puta madre, todos, jajaja. El nato fue el que se río. Es lo malo como de ser un streamer que siempre anda como que echando relajo, ¿no? De que casi la gente lo toma en serio. Cuando uno habla en serio, cuando a veces, güey, que me agüito y pongo en Twitter, ando bien triste. Y la banda, pues, mátate a la verga y lo que pasa, güey. ¿Sabías que el Dajor dijo hace rato que sí se coge ya a su mamá? ¿What the fuck, Dajor? No mames, cambiate la cuna. A ver, cállate. ¿Lo dijiste o no dijiste? Dejad lo que expliqué, chaval. Mira, güey, es que le pregunté, güey, que si, ¿qué prefiere? Cogerse a su mamá, pero salvarle la vida así o, pues, que se muera. Y es. ¡Ay, no mames! Y pues él sí dijo que sí se coge a su jefecita. ¡Ay, no mames! ¿Tú qué harías, güey? Nadie le dijo que se muera la verga. ¿No te cogerías a tu jefita? No, al chile no. No podrías vivir con eso después, güey. Pues nada más no la volteas a ver a los ojos, no la beses. ¿También no se trata de eso? No, 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 yo no podría hacer eso, compadre. La cosa ahí es una... Cierra los ojos y te imaginas una del Golden. ¡Ya, güey! ¡Eh, güey! Espantamos al Natsu, ya no habla. Natsu, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso? Eh, yo quería eso. Ah, era el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, Natsu? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? ¡No mames, Natsu! ¿Qué conoces a gente influyente como Iván Navarrete, Chucho Pichardo, aquí en Maguilar, güey? No me vengas mamadas que le tiene respeto a Víctor. No, no me vengas. Y gracias, Kevin, por eso 100 bits, eh. Eh, güey, ¿cómo te apellidas? Víctor, que González, una mamada así, ¿no? Calderón. Yo soy Calderón. ¿Calderón, neta? Mi apellido impone respeto, vale, así que... ¡No, güey, qué verga, puto briaguito! Natsu, cuéntale a él, ¿cómo te pusiste cuando estuviste con el Capón en llamada? ¡Oh, bien! Y todavía le ganaste, güey, mal compa. Verga. Ganarle a tu ídolo, Natsu. Bueno, no mi ídolo, pero... ¡Güey, no mames! ¿De quién es ídolo o alguien de 40? Impresión, impresión, a ver, a ver, ¿cómo le hice? Ah, sí, güey, así. ¡Güey, el Capón! ¡Acepta a mí! ¡Váganse pa' acá, verga! Y solo lo aceptó porque le ganó, si no, no lo hubiera aceptado. Sí, pues, es cariño. O sea, eso ya fue ya estando en el mismo lobby. Sí, güey. Le rogó pa' que lo aceptara, a ver, ganarse. Sí, le ganamos y dice el alca... Le digo, eh, güey, sí, agregalo. Y el güey, sí, güey, ahorita lo agregamos. Sí, asco, se ríe. ¿Te das cuenta la diferencia de jerarquías con el Capón? ¡Eh, agrégame! Con el Kim, eres mi perra. Sí, güey, para que vean... Para que vean que mi teoría es cierta, lo que hace un color de piel. Creo que no, la ves por la Zúca, delito. El halcón milenario en Lego de 7000 piezas cuesta 750 dólares. Ah. Lo compraría, pero se agotó. Sería un buen regalo de Navidad para ti de mi parte, eh. Sí, la verdad que sí. ¿Sería? Sí, sería, no va a pasar, pero sí sería muy bonito. Está chingando, sí, sí. Eh, güey, si no me lo das la neta, me voy a agüitar muy feo. Chingando, güey. Hasta ya me gustó la presión del vato. Ahorita vuelvo hoy por nieve. Yo te doy permiso, Nicole. Tu mamá agarra el palazo. ¿Qué opinas de que mi mujer piensa que puede salir sin permiso? Pues ya, güey, ya déjalos. En 2018 las mujeres y los gays creen tener derechos. Pues déjalos, güey. Tú diles que sí. El chiste, antes de que Disney venga y me quite mi película, a la verga, yo no voy. Se va a morir. No, güey, se está curando, güey. Sí se la sabe ya, señor. Ese güey ya tiene hijas. Ese güey ya se la sabe controlar todas las situaciones. Ese güey piensa bajo presión. Es de poner, hacemos una estructura, güey, de madera en el cielo y tienes que romperla a putazos, güey, para tirar a los demás. O sea, Spliff, pero en Fortnite. ¿Spliff? ¿Qué es Spliff? Spliff. No sé, ¿qué es eso? ¿Nunca jugaste Minecraft? No, güey. No. Güey. Tengo cabello largo y no sufro de obesidad. Creo que está claro que no jugué Minecraft yo. Entonces ya, ¿no? Pues nomás agarramos madera y nos vamos ya a construir. Ajá. ¿En inglés? Pero ¿cómo? ¿Hacemos una plataforma de cuánto por cuánto? Ahorita vemos, güey, como caiga cuando digamos, ya está grande, ¿no? Simón, ahí. Aquí no hacemos medidas. Eh, güey, ¿qué clase de autismo tienes? ¿Por qué andas alucinando cosas? ¿Quién verga anda...? Y ya valió verga esto. ¿Qué? Nada, no valió, no. ¡A la merga, sí valió, güey! ¡No mames, eh! ¡No mames, eh! ¡No mames, pimpé! ¡No, güey! ¡A la merga! ¿Qué dio? Mira, sí. A ver, güey. Víctor. Dime, amigo, perdóname. Víctor Calderón. Ya me voy a comportar ya, perdón. A ver, güey. Por favor, güey. No te voy a ofender, no te voy a ofender, güey. Está bien, está bien, dime. Pero ya estamos un poquito grandes, ¿no? Para andar con esas mamadas. No, güey. Te lo digo en serio. ¿Cuántos años tienes? Ya, tengo 27, güey. Más que todos aquí juntos. O sea, tienes 27 años, güey. Y sigues con esas niñerías. Por favor, Víctor. Ya estás grande, ¿sí? Sí, perdóname. Concéntrate, concéntrate. La vida es más importante que andar tirando rockets a paredes ajenas. Sí, por favor. Ah, güey. Es que no se trata de perdonarte, no, güey. Se trata de los sentimientos de otras personas. Y de respeto. Esa construcción de ahí arriba, güey, nos tomó a lo mejor dos minutos, güey. Pero fueron dos minutos que lamentablemente no se van a recuperar y que se malgastaron por esa travesura que acabas de te meter. Sí, sí tienes razón. Ante el público y ante ti, ¿vale? Sí, claro. Y yo te digo con bastante confianza y sinceridad que acepto tus disculpas, pero te digo, no me parece. Sí, sí. Bueno, ya acepté mi error y pues yo creo que de aquí en adelante pues ya prosigamos con lo que estábamos haciendo, ¿no? Van a romper solas. ¡Uy, hijo de su puto madre! ¡Ay, no mames! ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue? Eh, güey, a ver. Víctor, Víctor, Víctor. No vas a romper eso, güey. Víctor, ¿te puedo decir, Víctor? Sí, sí. Estamos en esa confianza, güey, de llamarte Víctor. Sí, 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 está bien. Está bien, dime, Víctor. A ver, güey, a ver. ¿Tienes 27 años, güey? ¿Esa actitud es de alguien de 27 años? Por favor, güey, ¿tienes una relación ya? Nada más, güey, nada más estaba rompiendo. Estaba rompiendo el... A ver, güey, ¿tienes incluso mascotas, güey? ¿Qué ejemplo les estás dando, güey? A mis mascotas. ¿Tan películas piratas? Se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor haciendo esas mamadas. Así ya, por favor, Jesús, con todo respeto te lo pido, güey. Deja un poquito tu niñería y... Güey, casi me mato por andar en mi puto celular, güey. No camine en una escalera. No mames, Víctor. Víctor. ¿Qué pasa? Te puedo llamar, Víctor. Güey, eres padre de familia. Y pones de ejemplo andar con tu celular, güey, subiendo a 100 pies de altura. Neta, neta, güey. ¿Quién sube? ¿Y ahora qué están haciendo, niños? Güey, neta, ¿qué es más fácil controlar a mis pinches perros cagados que ustedes, bola de vergas? A ver, Junior. Por más triste que parezca, el Natsu se llama Junior. ¿Por qué Junior? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Mi papá? Se llama Junior Primero. Una, dos, tres, en inglés. Ok, ok. Ok, amigo Vivan. ¿Van de? Con respeto. Dime. Sí, con respeto, con respeto. Ok, Natsu ni siquiera se está moviendo, ¿eh? Con respeto, con respeto. Recordemos que esto es un juego y no va a haber... No mames, ya lo mataste tan rápido. Lección de vida, así funciona el intestino progreso, gente. Neta, se murió. ¡No, me morí yo solo! ¡Me morí yo solo! De modo que te mueras acompañado, pendejo. ¡Hijo de tu puta madre! Ahora sí mueremos acompañados. Ya ves, güey, ya ves que el karma te la metió. Y ahí va Mary Poppins, güey. Parece Mary Poppins con ese skin. ¡Guachalo! A ver, güey. ¡Mary King! ¡Un saludo! ¿Cuántos puntos me das para Gryffindor? ¿Cuántos? Dos. Para Gryffindor, güey. Tú estarías en Slytherin, puto cangrejo. Yo sé, güey. Ya hice el test y me dijo que estaba en Raving Club. Yo ni lo hago, güey. Como Malfoy, güey. A mí me lo ponen Slytherin. Y yo te voy a hacer... Güey, en la Kim sería de Hachol... De Hacholpafo esa madre, güey. Que nadie conoce. Es pinche amarillo. A la que ni siquiera tiene que sentar, güey. De que le sombró. Alejate, puto gordo. Dice, no, es Hufflepuff manden a la verga con la sobra. Dice, son amarillos. Es el América de Hogwarts, esa madre. Güey, me quitaron toda la puta vida. ¡No, Natsu! ¡Por qué bailas, cabrón! Mataron a tu ídolo por tu culpa, Natsu. No fue por mí, no se cubrió. Pinche Dobby. Ah, o sea, aparte me echa la culpa, güey. Sí, güey, sí. Es que pues, Dobby, güey. Entré aquí, güey. Entré aquí, lo que cambia la gente en menos de dos horas, güey. Entré aquí, güey, el Natsu. Estoy nervioso, güey. Estoy nervioso. En dos horas, güey. El Natsu. Por ti me dejo. Por tu puta culpa, pinche estúpido. Bueno, Natsu, fue un gusto hablar contigo. Natsu es un elfo doméstico. Porque ya de la nada, aquí, mi perra. Y güey, le dio calcetín. Ah, no más. En buena onda, yo sí siento que serías de Slytherin. Porque aparte que le gritaste ahorita muy feo al Natsu. Aparte me recuerda mucho a Craig y Goyle, los amigos de Malco. Sí, güey, de Malco. Ah, la verga. Eh, güey, que alguien haga un edif, güey. A ver, tenga tu madre de prender. Nadie va a hacer nada. Vete a la verga. Cuando lleguen en la dos, güey. La verga, la verga, la verga, la verga. La verga, la verga, la verga. Chao. 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 ¡Suscríbete!